En esta tarde me corto el cabello, me compro un sombrero y me voy de parranda Voy por la calle cantándole al viento, me siento un galán, ay, que va muy contento Por eso quiero que sepa la gente que mi novia Rosa está molesta conmigo Ella quería que le diera abuelo a la hilacha, le encantara burro en vangas, le dije lo que quieras pero si más al ratito Pero que coraje, pero que coraje, pero que coraje Matanga le dieron a la chanda Pero que coraje, pero que coraje, pero que coraje Matanga le dieron a la chanda Pero que coraje, pero que coraje, pero que coraje Matanga le dieron a la chanda Y saludos para todo el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca ¡Sagüe, sagüe, sagüe, pagüe! Pero que coraje, pero que coraje, pero que coraje Matanga le dieron a la chanda Pero que coraje, pero que coraje, matanga le dieron a la chanda ¡Sagüe, sagüe, 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 sagüe! No me diste la probadita que te solicité Me diste una mordidita y que el casco me lleve Que ella una probadita de tu sabrosa bonquita Y no esa mordidita que fue lo que me gané ¿Y qué es lo que esperabas de esta probadita? Pobre muchachito tonto, si no me interesa ya Fue necesario, chiquito, darte esta mordidita Que te sirva de escarmiento y no vuelvas a molestar No me diste la probadita que te solicité Me diste una mordidita y que el casco me lleve Que ella una probadita de tu sabrosa bonquita Y no esa mordidita que fue lo que me gané Dame, 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 si me la vas a dar Olvida la probadita y deja de molestar Dame, 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 si me la vas a dar Olvida la probadita y deja de molestar Dame, 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 no más una probadita Olvida la probadita y no me molestes ya Dame, 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 no más una probadita Olvida la probadita y no me molestes ya Para que no estés pidiendo, probadita mordida Dame, 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 si me la vas a dar Dame, 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 si me la vas a dar Olvida la probadita y deja de molestar Dame, 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 si me la vas a dar Olvida la probadita y deja de molestar Dame, 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 no más una probadita Olvida la probadita y no me molestes ya Dame, 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 nomás una probadita Olvida la probadita y no me molestes ya Olvida la probadita y no me molestes ya Olvida la probadita y no me molestes ya Igual o macho no sirve para nada No te anotes en la cartelera porque los de afuera te van a gritar Porque a todos les busca pelea y solo problema les da de dejar No te anotes en la cartelera porque los de afuera te van a gritar No te anotes en la cartelera porque los de afuera te van a gritar Tolomba, ¿qué te pasó, Tolomba? Lo dejó, lo dejó su mujer Por borracho, por borracho, por borracho Por borracho, por borracho, por borracho Lo dejó, lo dejó su mujer Lo dejó, lo dejó su mujer Por borracho, por borracho, por borracho Por borracho, por borracho, por borracho Lo dejó, lo dejó su mujer Música Música Rico, sabroso Que yo soy el gori gori A quien apodas el catapum chin chin Gori gori catapum chin chin Gori gori catapum chin chin Por favor amor Subes al radio que es mi canción Gori gori catapum chin chin Gori gori catapum chin chin Pero cuando me preguntan Por que me apodan el catapum chin chin Gori gori catapum chin chin Les digo que es por bailar Por bailar catapum chin chin Les digo que es por bailar Por bailar catapum chin chin Gori gori catapum chin chin Gori gori catapum chin chin Gori gori gata pum chin chin Gori gori gata pum chin chin Que yo soy el gori gori A quien apodas el catapum chin chin Gori gori catapum chin chin Gori gori catapum chin chin Por favor amor Sube la radio que es mi canción Gori gori catapum chin chin Gori gori catapum chin chin Pero cuando me preguntan ¿Por qué me apodan el catapum chin chin? Gori gori catapum chin chin Les digo que es por bailar, por bailar, cazapun chin chin Gori gori 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 cazapun chin chin Ai, 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 sabroso, sabroso La hija de mi vecino, la que anda de boca en boca Ya sabe toda la gente que se ha vuelto loca Adán sin decirse nada, ignorándose la verdad Por envidia vienen los chismes, por envidia los chismes van Yo soy la hija del vecino, la que anda de boca en boca Me importa que diga la gente, al fin y al cabo yo no estoy loca La verdad de todo esto, es que soy muy liberal Por eso en el vecindario, a todos les caigo mal La hija de mi vecino, la que anda de boca en boca Ya sabe toda la gente que se ha vuelto loca Adán sin decirse nada, ignorándose la verdad Por envidia vienen los chismes, por envidia los chismes van Yo soy la hija del vecino, la que anda de boca en boca Me importa que diga la gente, al fin y al cabo yo no estoy loca La verdad de todo esto, es que soy muy liberal Por eso en el vecindario, a todos les caigo mal ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Los chismes vienen y así se van ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Los chismes vienen, los chismes van ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Los chismes vienen y así se van ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Los chismes vienen, los chismes van ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Los chismes vienen y así se van ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Los chismes vienen, los chismes van ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Los chismes vienen y así se van Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene cansado, viene estropeado y está a dormir enseguida Pero el joven si va de rumba no mete nada A medianoche viene borracho y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina Que aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica Si pica no mortifica, fue la frase que me dijo Lástima a la señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta también me lleva Si toma trago, viene mareado y cuando regresa es a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario, si va a la fiesta nunca me lleva Si es luna de miel que estamos pasando y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Con gran cariño y con gran dolor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que dolor, que no lo aguanto más ¡Ay, ay, ay! Te escucho un grito desganador ¡Ay, ay, ay! Después del grito se oye un susurro ¡Ay, ay, ay! Te escucho un grito desganador ¡Ay, ay, ay! Con gran cariño y con gran dolor ¡Ay, ay, ay! ¡Sáquelo, compay! ¡Sáquelo, compay! ¡Sáquelo, compay! ¡Sáquelo, compay! Este clavo que ya no aguanto más Este clavo que ya no aguanto más Este clavo que ya no aguanto más ¡A mi me va a matar! ¡Sáquelo, compay! 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 Este clavo que ya no aguanto más Este clavo que a mí me va a matar Sáquelo compay, sáquelo compay Sáquelo compay, sáquelo compay Este clavo que a mí me va a matar Sáquelo compay, sáquelo compay Sáquelo compay, sáquelo compay Este clavo que a mí me va a matar Y esto es para que todas las chavas Se fiquen en lo que hacen rico Ay mi amorcito, ya ves lo que te pasó Por no fijarte, chamanquito, chamanquito La pastillita que no funcionó Yo se la di a mi mujer La pastillita que no funcionó Yo se la di a mi mujer El doctor me la recomendó Pa' que no te infles mi amor El doctor me la recomendó Pa' que no te infles mi amor Pa' que no te infles mi amor A los chineses me preguntó ¿Qué pasó con su mujer? ¿Qué pasó con su mujer? Yo un pato le contesté Chamaco, 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 doctor Y te lo dije mi amor Chamaco, chamaco ¿Ya viste lo que sucedió? Por lo barato caro salió La pastillita me traicionó El chamaco ya se pegó La pastillita me traicionó ¿Qué problemas me encuentro hoy? La pastillita me traicionó Por el chamaco que se pegó La pastillita me traicionó Así es, chamaco Si tomo la pastillita No hay, no hay, no hay Dicen que no tengo el corazón Lleno de felicidad Por amor, amor No me dejes, no me dejes Corazón Pero si me lleva Que me lleve Ya con otros ¿Quién te perdonará? Quieres que me lleven malas olas Amor, amor, amor Amor, amor No me dejes, no me dejes Corazón Pero si me lleven Pero si me llevas Que me lleves Ya con otros Dios te perdonará Todos Rumoran de mi amor por ti Pero tú sabes Que eres mi verdadera felicidad Solo Dios Puede separar esta dicha Que la gente común Jamás, jamás entenderá Cuando fuiste sincero me dijiste Te voy a regalar Te voy a regalar una cosita Será una cosita maravillosa Maravillosa que nunca olvidarás Que será lo que un día me prometiste Quisiera tenerlo aquí a mi lado Pero el tiempo poco a poco fue pasando Y el regalito todavía no me lo das ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que un día me prometiste? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que un día me prometiste? 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 Y un saludo para todos mis hermanos y cameros De Oluta, Veracruz